¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, por favor. Gracias por venir, porque tenemos obviamente muchas preguntas en estos desayunos presenciales nuevamente, con estos protocolos que también se han establecido aquí en el ECO como para poder ir charlando con los invitados, pero con la seguridad que eso representa. Sí, es como un poco adaptarnos a esta nueva situación en todos los ámbitos. Tal cual, tal cual. Rolf, una nueva situación que parece en este momento, Tandil, estar bastante tranquilo, por lo menos vemos la cantidad de casos, 157, creo que es la cifra más baja en mucho tiempo. Sí, 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 la verdad es que estamos en una buena situación, pero obviamente con calma y obviamente teniendo en cuenta la posibilidad de la segunda hora, que es muy tangible. Entonces, la verdad es que venimos monitoreando bien cómo va evolucionando la situación, incluso el día de ayer hubo una cantidad de casos un poquito mayor a la de los días previos. Bueno, también tenemos el fin de semana, que siempre el fin de semana disminuyen la cantidad de casos confirmados porque también disminuyen el porcentaje, la cantidad de testeos que se realizan. Pero bueno, obviamente estamos un poco todos alertas, como todo el país y como a nivel nacional y a nivel provincial, esperando un poco qué es lo que va a suceder con esta segunda ola, que probablemente va a llegar a mediados de abril y mayo. Florencia, hablábamos con Rodolfo antes del programa fuera de cámara y decíamos que cuando el Gran Buenos Aires estaba muy complicado, en Tandil no pasaba nada en la primera ola, o era muy poquito. Estábamos muy tranquilos y creíamos que nunca iba a llegar. ¿Puede estar pasándonos algo similar ahora, en el sentido de decir, bueno, que este número que por suerte es bajo, podemos decir es peligrosamente bajo, digo, porque esto nos relaja y por ahí no tenemos en cuenta lo que ya nos pasó y de lo que puede pasar? Sí, obviamente que si uno se relaja viendo los números es peligroso, porque obviamente nos puede pasar como el año pasado, que veníamos números bajos y de un día para el otro fueron una cantidad importante y a partir de eso no bajó más el número de casos. En este momento un poco todo el país está casi en una meseta, damos muchos lugares están con un número estable de casos y hay algunos otros que están teniendo algún pico. Así que estamos un poco lo que está pasando en muchos lugares, se está viendo un aumento, pero no en forma exponencial en todo el país, incluso en la reunión que hubo la semana pasada en el Ministerio fue un poco la evaluación de la situación epidemiológica, esto un poco damos estabilidad en todo el país con algunos lugares con un aumento de casos, pero damos en una situación que lo que hace, damos que en realidad lo que uno quisiera hacer en este momento es aprovechar para vacunar, para, damos, aprovechar esta buena situación para generar mayor porcentaje de población vacunada, que obviamente esto va a depender de la llegada de las vacunas, ¿no? Pero bueno, obviamente me parece que acá el mensaje más importante es que esto continúa y que probablemente vamos a tener una segunda ola, entonces lo más importante es que tenemos que seguir utilizando las medidas preventivas y de autocuidado, eso creo que es fundamental. Paralelamente uno observa lo que son los países vecinos, digamos, todo lo que nos está rodeando, desde Chile con semejante vacunación, el caso de Paraguay, el caso de Brasil, Uruguay mismo, y están hablando justamente de que, bueno, esta segunda ola es mucho más grave que la primera e incluso sistemas de salud saturados. En este sentido, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo para tratar de fortificar al sistema de salud teniendo en cuenta que se sabe que es mucho más importante la segunda ola? Y el tema de la segunda ola tiene que ver básicamente con que hay variables, o sea, variantes en realidad del virus que son más transmisibles. Entonces, nosotros teníamos un escenario con una tasa de transmisibilidad, un R0 que era aproximadamente 2, 2,5, es decir, que cada persona contagiaba alrededor de 2, 3 personas. Hoy esto ha aumentado mucho más porque tenemos variantes que son mucho más transmisibles y eso es un poco lo que ha pasado con Europa y lo que viene pasando con, por ejemplo, Brasil, con las variantes de Manaos o de Río de Janeiro que están circulando. Incluso Chile con un escenario mucho, digamos, mejor en el tema de las vacunas porque tienen aproximadamente un 35% de población vacunada. Igualmente están con sistemas de salud, digamos, con mucha cantidad de casos. También hay que tener en cuenta que Chile ha utilizado también vacunas como la de Sinovac que tienen una eficacia de un 50%, es decir, que puede haber más enfermos. Sí, obviamente todas estas vacunas tienen una eficacia de casi el 100% para evitar cuadros graves y la mortalidad, pero puede haber más enfermos. ¿Qué variante, Florencia? Estamos con la doctora Florencia Brugeser. ¿Qué respuesta tienen las vacunas que se están aplicando en la Argentina para estas variantes del virus? Digo, van apareciendo en distintas partes del mundo y la gente se pregunta, bueno, pero esta vacuna no la hicieron para el virus inicial, ¿sirven también para estas variantes? Algo que hay que tener en cuenta que es muy importante es decir que son variantes, no son nuevas cepas. Entonces no tienen cambios estructurales, con lo cual la vacuna debería ser igual de efectiva. Hasta ahora de los estudios que hay sabemos que muchas de las vacunas tienen menos eficacia para evitar la enfermedad, con estas nuevas variantes, pero todas son igual de efectivas para evitar los cuadros graves y la mortalidad. Con lo cual, digamos, lo que puede pasar es que al tener mayor transmisibilidad y mayor posibilidad de que los anticuerpos no sean tan efectivos para evitar que me enferme, pero igualmente si estoy vacunado, la vacuna va a hacer que igualmente no me enferme en forma grave y evitar la mortalidad, obviamente. ¿Han tenido casos, perdón, Rodolfo, en Tandil de gente vacunada y que se le haya detectado luego COVID? Sí, con una dosis hemos tenido. ¿Con una dosis? Con una dosis. Con una dosis eso puede pasar. Cuando se da la primera dosis, en el caso de, por ejemplo, la vacuna de Sputnik, tiene entre los 15 y los 21 días aproximadamente una eficacia del 73% para evitar la enfermedad. Y a los 21 días llega más del 80%. Cuando yo doy la segunda dosis lo que hago es reforzar esa inmunidad que llegue hasta el 92%, que es los resultados que hay de eficacia de la vacuna de Sputnik y además alargar esa cobertura durante más tiempo. Pero, digamos, lo que no tenemos es, con todas las vacunas, es datos de eficacia con una sola dosis. Por eso es que también uno después cuando evalúa opciones para vacunar a mayor porcentaje de población, eventualmente con una dosis, tiene que evaluar bien qué datos tenemos con una dosis que a cuánto uno podría eventualmente alargar o posponer esa segunda dosis, ¿no? Justamente eso le iba a preguntar cuando hablaba de la efectividad de las vacunas, teniendo en cuenta el hecho que, bueno, ahora se está volviendo a hablar de vacunar con una sola dosis, algo que hace tres meses se había descartado y que se había dicho prácticamente como que era algo imposible o que no era lo aconsejable. Ahora se lo está analizando ante la falta de vacunas. Bueno, ¿cuál es la postura que hay acá en Tandil en este tema? Bueno, en realidad nosotros un poco tenemos que acatar un poco la postura de lo que venga del ministerio y lo que baje desde provincia. Pero bien sabemos que se está hablando, a ver, en su momento cuando se habló de una sola dosis no era algo descabellado, se ha utilizado con un montón de otros brotes, incluso con, por ejemplo, hepatitis A, para cuando en el 2005 hubo brotes muy importantes, damos de, si bien la recomendación del laboratorio eran dos dosis, se utilizó una dosis y hoy inicialmente está en el calendario y es una estrategia autorizada o avalada por la OMS, como, digamos, el primer país que lo hizo fue Argentina y que, digamos, después se recomendó para países que no pudieran tener la posibilidad de comprar dos dosis para hepatitis A. Entonces es una estrategia que estamos utilizando, con lo cual es algo que se había pensado y lo estaban haciendo otros países. Obviamente que eran vacunas, estas vacunas de COVID son vacunas que tenemos poco tiempo, de datos de cuánto dura la inmunidad, de eficacia y todo eso, entonces era como un poco arriesgado pensar que con una sola dosis quizás usar esa estrategia. Pero bueno, viendo cómo va pasando el tiempo, lo que se está hablando hoy es de la posibilidad de alargar esa segunda dosis, es decir, posponerla, no eliminarla, pero sí posponerla y, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca nos permite eso porque sabemos que tiene una buena inmunidad con una primer dosis, pero si nosotros alargamos esa segunda dosis entre 8 y 12 semanas, la eficacia es mucho mayor, es mayor al 80% que si yo la doy entre las 4 y las 8 semanas. Así que esa es una primera estrategia, alargar la segunda dosis de, digamos, de la vacuna COVID-19 o AstraZeneca, que es la que nosotros vamos a tener y la que estamos en este momento aplicando también en Tandil, digamos, para mayores de 60 años, de alargar una segunda dosis. Otras estrategias también de las que se está hablando es que si uno tuvo COVID, posponer esa primer dosis de vacunación, si yo soy joven y no tengo factores de riesgo, digamos, entre los 3 meses, no darla antes de los 3 meses porque sabemos que las reinfecciones son muy poco probables dentro de los 3 a 6 meses, entonces posponer esa primer dosis hasta después de los 3 meses, pero darla antes de que se cumplan los 6 meses. Y después, otra estrategia es que si yo tengo COVID, o sea, me doy la vacuna, la primer dosis, tengo COVID, también alargar esa segunda dosis hasta después de los 3, entre los 3 y los 6 meses de que yo tuve COVID. Eso porque sabemos que, hay estudios ya de que si uno tuvo COVID y se da una dosis, la respuesta de anticuerpos y la inmunidad celular que se genera es muy buena. Está la doctora Florencia Brugeser charlando con nosotros. Doctora, esto sería una cuestión de estrategia porque pregunto, hay algunas vacunas cuyo componente es diferente la primera dosis y la de la segunda, es decir, ¿de qué me sirve, por ejemplo, para la Sputnik, dar solo una dosis cuando en realidad no puedo dar la segunda dosis a los que no fueron vacunados nunca? ¿Se entiende lo que planteo? Sí, 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 totalmente. En realidad, por eso es que decía que depende de la vacuna, o sea, nosotros como tenemos un mix de vacunas, sabemos que, por ejemplo, con la vacuna de Oxford y AstraZeneca podemos hacer eso porque el componente es la misma. Ah, eso le iba a preguntar. Es el mismo, exactamente. La única vacuna que es heteróloga porque el primer y el segundo componente son distintos es la Sputnik V, porque tiene la de AstraZeneca y la Sputnik V son sobre la misma plataforma, eso que significa que son avectores virales, usan un adenovirus no replicativo, es decir, que no es activo, que se usa como otra para transportar la información genética para formar la proteína espiga, que es lo que genera la inmunidad. La de AstraZeneca es igual, pero utilizan distintos vectores. Damos, el de AstraZeneca es distinto del que utiliza Sputnik y además de Sputnik utiliza para la primera dosis un adenovirus distinto al de la segunda. Entonces, en el caso de la Sputnik V tenemos que dar las dos dosis porque no podemos utilizar la segunda, por lo menos por el momento, porque no hay estudio como primer dosis. Entonces, la idea en ese caso es hacerla, hacer las dos dosis. Lo que sí uno puede decir es, bueno, posponer quizás un poquito más la segunda dosis y eventualmente comprar más de primeras dosis y alargar un poco el pedido de segunda dosis. Claro, para utilizar, digamos, a ver, toda la infraestructura de vacunación, ahí sí tendría sentido, digamos, con dos componentes diferentes, que es utilizar todo lo que es vacunación aplicándola precisamente para los que no tienen ninguna dosis. Exactamente. Así que la única que tiene compuestos diferentes es la rusa. Exactamente, es la única vacuna que tiene compuestos. Bueno, acá preguntas hay un montón que han llegado. Vamos, no las vamos a poder hacer todas, ya le estamos diciendo a la audiencia, pero sí en el próximo bloque seguimos charlando con la doctora Florencia Brugeser y nosotros también tenemos muchas preguntas. Exactamente. Alguien preguntaba hoy temprano, que seguramente nos va a saber contestar en algunos minutos la doctora, del informe de anoche donde aparecía una persona fallecida del mes de enero con coronavirus, a ver si era algún error de tipeo o qué es lo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió eso? Y la otra pregunta, ¿por qué se tomó la decisión de no emitir informes sábado y domingo, por ejemplo? Exacto. Lo vamos a preguntar a la doctora. Antes de la pausa, Sindicato de Empleados de Comunidad. Con la doctora Florencia Brugeser. Cantidad de mensajes, Rodolfo, ¿no? Exactamente. Hay muchos mensajes, estoy apuntando a algunos de ellos... Para más o menos tratar de ir consultándolos. Agupándolos, porque hay muchos que preguntan más o menos lo mismo. Estudios Faray y asociados auditores consultores. 31 años asesorando sobre materia societaria laboral, impositiva y contable. Estudios Faray y asociados auditores consultores. La visión integral de nuestro asesoramiento contribuye a un mejor desarrollo del negocio de nuestros clientes. Crear, crecer y crear juntos nos permiten asesoramiento más eficiente, a la hora de tomar decisiones. Estudios Faray y asociados auditores consultores. Chacabuco 472, cuarto piso. Oficinas B y D. El teléfono y el WhatsApp es el 2494-6485-69. Los mails, estudiosfara.hotmail.com y estudiosfara.gmail.com. Saludos grandes para Ivana, para Lucila, para Jorgelina, Sol, Matías, Omar. Todo el equipo del Estudios Faray y asociados. Muy bien, muchos mensajes que vienen llegando por acá para la doctora Miguel Lúñez. La saluda a ella, a todo su equipo de la clínica Chacabuco también y le agradezco. Bien. Doctora, el tema de las escuelas, las famosas burbujas escolares. Uno tiene la percepción que hay más burbujas suspendidas, no sé si es el término adecuado, aisladas, de las que se informaron oportunamente. Porque bueno, ante un contacto, ante una sospecha, se aísla a todo el grupo. ¿Cómo están siguiendo ustedes este tema desde el comité? Sí, nosotros hay un seguimiento importante con cada vez que nos informan que hay algún sospechoso, seguimos para ver el resultado, para que se hagan los estudios. Y en realidad creo que ha habido solamente confirmados, creo que seis burbujas que fueron aisladas por confirmados. El resto hasta ahora han sido todos descartados. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente el protocolo es muy estricto y la realidad es que es poco probable que, más allá de que haya un contagiado, si se cumple bien todo el protocolo, que se genere un brote. Eso es lo que nosotros entendemos que, en base a todos los elementos de protección personal que se utilizan, tanto las maestras como los chicos. Obviamente que hay situaciones particulares, a veces cuando los chicos son mucho más chiquitos y eso, que tiene que haber un contacto más importante. Pero bueno, ya sabemos que los chicos no son los grandes transmisores y que, por lo menos la experiencia que vienen teniendo en otros lugares, viene siendo buena. Pero hay que estar atentos. Usted decía, doctora, que los protocolos son muy estrictos. El otro día charlábamos con el doctor Tringler y que por ahí hay algunas diferencias en cuanto a lo que plantea el protocolo y lo que la práctica y la experiencia de ustedes los lleva a aconsejar. Por ejemplo, creo que el doctor Tringler decía, si hay un docente con barbijo y con máscara, ese docente, digamos, estaría aislado de sus alumnos si se cumple el protocolo. Por lo tanto, por ahí no debería aislarse una burbuja en caso de que un docente sea sospechoso. Bueno, por ahí usted nos puede aclarar un poquito más eso. Sí. Atento siempre al protocolo, ¿no? No, totalmente. Uno ahí evalúa cada caso particular. Obviamente que más allá de un protocolo general, uno cuando hay una situación en particular, la analiza. Si obviamente el maestro, el profesor es de chicos más grandes que no tiene que estar encima o está siempre con barbijo y está siempre con máscara facial y además está ventilado y se higieniza las manos, la realidad es que es un poco lo que nosotros hacemos también en personal de salud o no evalúa si utilizó o no utilizó los elementos de protección personal en contacto con el posible caso confirmado y si la utilización fue correcta, lo que uno hace es un seguimiento igualmente de esta persona para ver si desarrolla o no síntomas. Pero uno asume que si se usó correctamente el equipo de protección personal, no habría riesgo de contagio. Entonces, obviamente que cada situación en particular, porque si estamos hablando de una maestra de jardín de infantes que quizás tiene que hacer un apoyo con los chicos o acompañarlo al baño u otras cosas, ahí es una situación distinta. Entonces, creo que cada situación hay que evaluarla, analizarla junto con las personas que están involucradas, porque por ahí a veces pasa que la maestra estuvo todo el tiempo en el curso utilizando todo, pero después por ahí en el lugar donde se sientan a tomar algo o en la sala de maestros, quizás no. Entonces, ahí quizás no tenés que aislar al grupo de estudiantes, pero sí al resto de los profesores. Y reciben, digamos, más allá de estas pocas burbujas confirmadas, digamos, ¿reciben habitualmente consultas por casos sospechosos? Sí, sí, recibimos consultas. Sí, sí, sí. Incluso recibimos también desde provincia, en realidad desde la región sanitaria, hay el cuidar de las escuelas. Ahora, cuando alguna de las escuelas provinciales o alguien, damos informa que tienen algún chiquito o alguien sospechoso, esta información nos llega a nosotros y nosotros nos contactamos con el colegio, con los padres para ver si se hizo opodo, no se hizo opodo, si es caso sospechoso, si fue otra cosa. En ese contacto también estamos. Correcto. Bien, por acá, alguna de las tantas consultas que venimos recibiendo nos preguntan, pacientes con artritis reumatoidea, alérgicos a la penicilina, pacientes con defensas bajas, ¿pueden ser vacunados? Sí, bueno, a eso, inicialmente la vacuna estaba indicada, en realidad, porque los estudios de la mayoría de las vacunas son en población sana, pero de grupos de riesgo, es decir, personas que tenían comorbilidades como diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedades respiratorias y en los mayores de 60 años. Los grupos de inmunosuprimidos inicialmente no estaban incluidos, pero en reuniones con todas las sociedades científicas se consideró que son vacunas inactivadas, así que no hay riesgo para que se vacunen, o sea, no hay riesgo con la vacuna, pero hay un riesgo aumentado por la patología de vacuna. Entonces, la recomendación es, obviamente, verlo con su médico de cabecera, pero no hay una contraindicación para vacunarse, y la recomendación es que si, además, tienen riesgo aumentado, porque más allá de la inmunosupresión, tienen otras patologías, tienen más de 60 años, o además son diabéticos, o además tienen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, o pertenecen a los grupos que están altamente expuestos, como personal de salud, policías, docentes, se deben vacunar. La recomendación es que se vacunen. Los beneficios son mucho mayores que los probables riesgos, y la realidad es que son vacunas inactivadas que no hay riesgo para vacunar a esta población. Correcto. Algunas de las preguntas que había quedado en el bloque anterior tienen que ver con decisiones para el PARTE. ¿Por qué dejó de emitirse el fin de semana? Y la otra es, ¿por qué apareció ayer una persona fallecida del mes de enero? Sí, bueno, un poco lo del PARTE lo veníamos charlando hace tiempo, porque obviamente genera muchísimo más trabajo en el personal de salud, y la verdad es que no cambiaba mucho lo que pasaba el fin de semana, digamos, de lo que venía pasando en la semana. Entonces, y después de ya de un año de trabajo, la realidad es que, bueno, se asumió que eventualmente, pensando en esta situación, que está un poco más estable, darlo solamente en la semana, y si hubiera alguna situación puntual, se dará un informe el fin de semana. Y con respecto al fallecido, en realidad nosotros vamos chequeando todos los fallecidos a nivel de centros hospitalarios, ¿no? Obviamente lo que fallece en la clínica, en el hospital, en el sanatorio, que son COVID. A veces pasa que alguna persona tiene COVID, está en su domicilio, y después, o a veces pasa que después del alta del COVID, o, digamos, nosotros no nos enteramos, más allá de que a veces, digamos, que las personas que tienen factores de riesgo se les hace un seguimiento, que fallecen en domicilio. A veces esa información no nos llega, y después nosotros entramos al sistema y chequeamos, y el sistema, digamos, nos informa que hubo un fallecido. Y ahí nosotros vamos y buscamos la información, y fue un poco lo que pasó con este paciente. La mujer era un paciente que era COVID positivo, que nosotros no nos había llegado la información de que había fallecido, y cuando el sistema nos alerta que tenemos un fallecido con COVID, y nosotros vamos a ver si realmente fue por COVID, si estaba dentro del tiempo de evolución de la enfermedad, entonces por eso lo tomamos como un fallecido por COVID, porque estaba dentro del tiempo de la enfermedad activa. Pero estaba fuera de una institución hospitalaria, o en la casa. Exactamente. Correcto. Bueno, ¿algún mensaje más, Rodolfo? Otro mensaje, nos dice que hay personal de salud que es mayor de 60 años, que está en cripto, pero todavía no ha sido vacunado, y también en el mismo mensaje nos preguntan el tema vacunación antigripal para personal de salud, que es lo que se está planificando al respecto. Mirá, con respecto a los vacunados, al personal de salud mayor de 60 años, bueno, lo que yo tenía entendido hasta ahora es que se había vacunado casi el 100% de todos los inscriptos. Lo que puede haber pasado es que el personal de salud mayor de 60 años se haya inscripto un poco más tarde, y en este momento tenemos que esperar la llegada de las vacunas que son autorizadas para mayores de 60 años, como son la Sputnik V o la de AstraZeneca. Sabemos que la de Sinopharm, que es la vacuna inactivada de origen chino, todavía no está aprobada para mayores de 60, así que tenemos que esperar, que probablemente esta semana van a llegar, porque ya llegaron a la Argentina y creo que llegaron también a la región sanitaria, así que seguramente entre hoy y mañana va a haber, y siempre se tiene prioridad los grupos iniciales, que son personal de salud y mayores de 70 años, que es lo que se va a priorizar ahora con estas vacunas que son autorizadas para estos grupos. Con respecto, ¿qué otra vez? Antigripal, vacunación antigripal. Antigripal, la semana pasada se estuvo hablando en el Ministerio de Salud, cuando ya salió incluso los lineamientos. La recomendación es que si uno ya se dio la vacuna de COVID, se tiene que dar la vacuna antigripal. Tenemos que tener un plazo de 14 días entre la vacuna de COVID y cualquier otra vacuna, pero probablemente también esta vacuna tiene que estar llegando al sistema público, entiendo que en estos días, para empezar abril ya con la vacunación antigripal, que es la idea, empezar antes de que comience la temporada hibernar. Antigripal, como todos los años, es lo que uno tiene que hacer. Correcto, ahí, digamos, se están esperando que lleguen a Tandil... Las dosis. Las dosis, correcto. Exactamente. Rodolfo, ¿alguno más? Se nos va el tiempo, pero... Me toca la vacunación y estoy resfriado. ¿Me tengo que vacunar igual? No hay contraindicación, o sea, la contraindicación para vacunarse, si uno está con un cuadro infeccioso es si tiene fiebre alta y es un cuadro importante. Si yo tengo un poquito de moquito en la nariz y nada más, no hay contraindicación para vacunarse. Tengamos en cuenta que estamos en el escenario de COVID. A ver, si yo estoy resfriado, depende de qué síntomas tengo, quizás tengo que consultar al médico y ver si no cumplo con la definición de caso para hisoparme para COVID. Esta también es la otra situación, porque ahora un resfrío común no es tan un resfrío común. Tenemos que siempre descartar que no sea COVID. Claro. Acá hay un mensaje que dice lo siguiente. ¿Quiénes tienen que llevar certificados? ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. ¿Quiénes tienen que llevar certificados? Bueno, los docentes, algo que acredite que es docente, generalmente se lleva el COULI, que es el recibo de cobro, y sí te involucran en la respuesta en cuanto a certificados para, digamos, personas que tienen enfermedades y que el médico tiene que, de alguna manera, certificar. Exactamente. La certificación es para los que están entre 18 y 59 años que tienen factores de riesgo. Porque esta población solamente se vacuna si tiene factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo que están, digamos, autorizados para vacunarse son los que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen enfermedades respiratorias, los diabéticos y los obesos de grado 2. La obesidad, en realidad, digamos, cuando uno la ve, no sería tan importante tener el certificado, ¿sí? Porque eso es, digamos, obviamente el vacunador lo sabe, pero bueno, en esos grupos tiene que llevar certificados. Mayores de 60 años y de 70 años no tienen certificados. Ya con la edad alcanza porque están dentro del grupo de riesgo. Más allá que tengan comorbilidades, ¿sí? Cuando uno se anota, tiene que poner, si además de tener más de 60 años, o más de 70 años, es diabético, si es hipertenso, si tiene enfermedades cardiovasculares, eso hay que ponerlo porque obviamente eso genera que esté más arriba o más abajo en la lista, ¿sí? Eso es importante. Lo mismo si es personal de salud y además tiene más de 60 años y además tiene comorbilidades, ¿no? Correcto. Y la recomendación general, si hay que pedir un certificado, pídanlo al momento de anotarse, nomás ténganlo porque cuando llega el turno hay veces que no tienen tiempo para consultar y tener el turno médico. Doctora Brugeser, el cierre es suyo. Hola, doctora Florencia Brugeser, es médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. La tenemos aquí en Tandil, así que la aprovechamos. Bueno, no, un poco la recomendación general que hacemos en este momento es que estamos en una buena situación pero probablemente esto vaya a cambiar. Es lo que, bueno, el escenario que estamos planteando y que, bueno, obviamente no va a cambiar porque ha sido lo que ha pasado en otras regiones y lo que está pasando en los países también de nuestra región. Entonces, un poco la recomendación es seguir utilizando las medidas preventivas, el autocuidado, la utilización de barbijo, el lavado de manos, la distancia social, evitar las reuniones multitudinarias. Si tenemos síntomas, consultar en forma precoz, hacer el aislamiento que nos indican, si tanto si somos casos confirmados, si somos contacto estrecho. Y lo más importante es que, si somos dentro de los grupos de riesgo, entender que la vacunación es muy importante, que la vacuna es segura, que obviamente se viene monitoreando la seguridad y que hasta ahora, en todos los informes que viene dando el Ministerio de Salud de la Nación, más del 98% de los casos notificados tienen que ver con eventos leves y moderados, que tienen que ver con fiebre, con dolor en el sitio de la inyección. Y que obviamente uno viene monitoreando todo lo que pasa con estas vacunas, porque son vacunas nuevas, pero son vacunas seguras y lo más importante es que previenen el 100% de los cuadros graves y de muerte. Entonces, creo que en una persona que tiene factores de riesgo, que es personal esencial y que está altamente expuesto, me parece que la mejor estrategia en este momento para acabar con la pandemia es la vacunación. Florencia, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muy clara. No, gracias a ustedes. La doctora Florencia Brugeser, charlando con nosotros aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Cerramos el espacio del desayuno con Tu Lugar Rotisería.